Ante la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se encuentra en comisiones para su discusión y dictaminación, la senadora de la República por el PRI, Graciela Ortiz González, propuso que se eliminaran las tarifas por el cobro de llamadas de larga distancia nacional en México. En este sentido, explicó que esta propuesta que presentó es con el propósito de aminorar el costo que representa el uso de la telefonía móvil en el país. Dijo que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones promueve mejorar las tarifas y la calidad en el servicio que prestan las compañías de telefonía, ya que tecnológicamente, actualmente, no existe un diferencial de costos entre una llamada local y una de larga distancia. Las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, añadió, tienen la firme intención de incentivar la competencia y contar con precios y tarifas justas que beneficien a los usuarios y promover una mayor calidad de los servicios para que sean más rápidos y eficientes. Lo anterior responde a que, según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones costó a los usuarios 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, ello como resultado de pagar servicios de telecomunicaciones más caros de los que se pagarían en un entorno competitivo. Como ejemplo, comentó que en Estados Unidos no se cobra por llamadas de larga distancia ni de roaming. Al respecto, la senadora comentó que para el grupo parlamentario del PRI se busca en todo momento la democratización de la productividad de las telecomunicaciones, que los ciudadanos puedan gozar de menores tarifas en telefonía con las reformas que en la materia se han aprobado, informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Tapia.